Hola amigos de Modeporte, este sería el once titular que mandaría Tijuana ante Chivas por la fecha 3 del torneo closura Liga MX 2024 con José Rodríguez en el arco. Diego Barbosa, Kevin Balanta, Nicolás Díaz y Francisco Contreras serán los 4 de fondo. En el mediocampo arrancaría Cristian Rivera, más arriba Domingo Blanco, José Zúñiga, Kevin Castañeda y Lucas Rodríguez. Y en el ataque estaría solo Carlos González. Por su lado el equipo del técnico Fernando Gago comenzaría con José Rangel en el arco. Mateo Chávez, Jesús Orozco, Gilberto Sepúlveda y Alan Mosso conformarían la línea defensiva. En el medio sector estaría Fernando Beltrán, Erick Gutiérrez y Víctor Guzmán. Y en el ataque tendríamos a Pavel Pérez, José Macías y Roberto Alvarado. Este partido se desarrollará en el Estadio Caliente este 26 de enero a las 10 de la noche, hora central de la Ciudad de México. Cabe resaltar que en la tabla de posiciones, Tijuana se encuentra en el puesto 14 con 1 punto. Mientras que la Chivas se encuentra en el puesto 11 con 1 unidad. Si te gustó el video apóyame con un pulgar arriba, suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis. Y nos vemos en un próximo video.